técnicos a las inversiones que quieren venir a establecerse en nuestra ciudad y estamos haciendo un trabajo de promoción y de atención muy coordinada entre los tres órdenes de gobierno, con las instrucciones que ha dado el gobernador del estado a su personal, especialmente al secretario de Economía el licenciado Manuel Rusek, con las instrucciones que recibe también por parte del gobierno federal, el delegado federal en nuestra ciudad, David Dagdala de la Secretaría de Economía, trabajamos juntos desde la presidencia municipal en la promoción de nuestra ciudad frente al resto del mundo como ustedes saben la competencia es muy férrea en términos de localización industrial, pero Ciudad Juárez avanza consistentemente en este año en atraer nuevas inversiones de empresas que no estaban aquí y están llegando y de las empresas que ya están, se están desdoblando, están creciendo